Siento que esta vida es como un cuento que no tiene moraleja Que empieza el atardecer Y pienso que el dinero es un invento Que ni un millón de millones me libra de envejecer A veces siento que te tengo cerca y miento Si te digo que no me gusta tu acento A veces río, a veces lloro, a veces soy sincero Y te digo te quiero A veces pienso que no quiero verte más Y a veces pienso en ponernos las alas y echar a volar Siento que hay veces que actúo y pienso en ese orden Que conozco gente y crezco que soy el primero en reírme de mí Y pienso que el buen rollo y reglamento Que hay que vivir el momento Hay que el tiempo se acaba y hay que aprovechar Siento que esta vida es como un cuento que no tiene moraleja Y acaba el amanecer Y pienso que mi gente es mi amuleto Que un amigo es un tesoro Y que quererse es un placer A veces pienso que te tengo cerca y miento Si te digo que no me gusta tu acento A veces río y a veces lloro Y a veces soy sincero Y te digo te quiero Y a veces pienso que no quiero verte más Y a veces pienso en ponernos las alas y echar a volar Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Alelelelelelele! ¡Lalelelelele! ¡Alelelelele! ¡Ehsera! ¡Ahí está! ¡Estérale de asuelo!